El día 22 de mayo del año 73 Se agarraron a balazos bandidos contra la ley La carretera la llevo siempre muy bien vigilada Pero con el contrabando pasan en la madrugada Venían los contrabandistas procedentes de Galeanas Iban para Houston, Texas con carga de marihuana Música Cuando pasaron la aduana lo siguió la federal Pero en lugar de pararse comenzaron a tirar El federal reportó por radio a sus compañeros Que sigan la camioneta que va con rumbo a Laredo Ese día en la madrugada Los gallos tristes cantaron Un policía estaba muerto Los de la troca escaparon Otro agente federal Que muere en la carretera Por unos contrabandistas Miembros de larga cadena Música 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 Música